muy buenas tardes amigos y colegas de este tu canal autodiagnóstico detroit bueno señoras aquí tenemos otro caso con esta terios de ajaxu creo que 2004 2005 el caso de esta camioneta es que bueno como pueden ver tiene telarañas por aquí aquí por aquí el caso es el siguiente cliente me manifiesta que bueno estuvo un tiempo parada presente una falla el mecánico el mecánico de él le dijo que era la bomba de gasolina cambiaron la bomba de gasolina y bueno no sé qué pasó más que ya el cliente sacó el carro de ahí porque no aprendió más más nunca encendió este vehículo este listorial y me la traen de estas condiciones como me la traen está cerrado aquí vamos a ver se volvieron locos aquí pueden ver y caro en estos cables de la suichera no sé de verdad que hicieron aquí este por aquel lado sacaron las computadoras está la computadora esto todo desarmado y bueno lo que yo pienso hacer aquí primero antes que todo ah bueno de arranque cargue la batería está descargada hay luz de servicio por lo menos pero no aprende entonces lo que yo voy a hacer aquí es primero ordenar todo como va original montar su computadora en su sitio acomodar estos cables revisar los fusibles todo lo más original posible posible y después es que vamos a empezar a hacer el diagnóstico de por qué no enciende ya que no se puede trabajar así con esto así entonces bueno vamos a ordenar todo las computadoras se quiera este que hablado y unirlo como debe ser y vamos avanzando de esa manera vamos a hacer eso y seguimos ok compañeros como pueden ver ya aquí yo monté ya las computadoras a su sitio dónde va nos falta terminar ya dejo de la suichera y el amigo michael aquí va a pasar el switch estos son bobinas transitorizadas con una tres pines es decir que el transitor va aquí adentro ya un positivo negativo y una señal que llega a la computadora para activar el transitor entonces tengo mi luz de prueba a positivo vamos a buscar la tierra tierra pasa switch este no es el del medio es el control esta es la tierra entonces aquí ahora tenemos que decir pulso chispa cambio el caimán a negativo está pasado y este de aquí debe ser positivo efectivamente ahora vamos a medir el pulso a veces pulso hacia la bobina y también con la luz novi vamos a ver si pulso inyección ok tenemos esta luz led porque para ver los pulsos si tiene que ser con luz led o con osciloscopio conectado negativo vamos a ver aquí en el cable del medio y vamos a ver si hay pulso dale michael perfecto si hay pulso vamos a ver el pulso inyección aquí tengo aquí la luz novi y dale michael si veo pulso pero como muy rápido dale no creo que sea tan rápido esta forma igualito no prende hay que verificar presión y caudal de gasolina y vamos a verificar la bujía vamos a hacer eso y seguimos aunque el compañero aquí siguiendo con esta teoría este las bujías las sacamos y no están malas no sea son usadas pero no están malas no es el problema este colocamos aquí medio de presión de gasolina aquí en el riel pasa su hecho michael aquí está lo básalo y sube 50 libras se mantiene perfecto no hay problemas de caída de presión de gasolina pero quede con la duda porque no hay chispa este podemos hacer una prueba ahorita de todas formas vamos a conectar aquí michael por favor conecta aquí pulso inyección hay vimos que hay pulso de bovina pero no hay chispa a colocar a este negativo dentro lo que dentro siguiendo ok dale a ver a ver si hay un salto de chispa aquí dale entonces como siempre estoy probando con esta luz de 300 miliamperios vamos a probar con como la tierra es física y el positivo viene bajo fusible vamos a meterle un consumo de 5 amperios porque fusible es de 10 amperios entonces vamos primero a probar cuál es el negativo negativo michael era el de este la verdad perfecto pero vamos a meterle el mancito aquí está positivo con la de alto consumo que ya tengo configurada ahorita a 5 amperios como explicado en otros vídeos como se hace ese tipo de lámparos aquí perfecto ok ya medimos negativo ahora vamos a pasar positivo ya va michael que pasa el switch si pásalo cargó la bomba bien perfecto como siempre ok entonces tenemos que esta es tierra en el medio es pulsaciones de computadoras y este el positivo ah si hay positivo ah si hay positivo pero lo veo como tenue por eso que es mejor usar luz de alto consumo está aquí configurado lo tengo 5 amperios igual que hicimos con el de tierra volvemos aquí a probar perfecto vamos a ver aquí nada nada o man que mete este por favor pon la luz aquí para que se vea la luz está por la que está positiva está caído prende la luz pero si le meto consumo este va la tumba este positivo es falso este positivo no sirve tarda para regresar tarda para regresar ve ahí se termina de caer ahí llegó hay que investigar ese positivo donde va el positivo es positivo los inyectores vamos a ver Michael ahí esta switch pasada levanta aquí el conector perfecto vamos a decir el mismo positivo compartido este no este si está bien vamos a ver este otra vez Michael nada señores con esta si me prende es por eso que siempre digo que hay que donde se puede usar la lámpara de alto consumo hay que usarla ya que si uno no se confía con esto a un pueblo de pro nos engaña también podemos hacer pruebas de caído voltaje pero honestamente a mí a mí prefiero usar metiéndole carga obviamente sé que es un positivo bajo fusible sé que es una tierra física donde hay señales de sensores no se puede meter ese tipo de lámpara porque daña la computadora pero aquí donde estoy metiendo sí entonces ya vamos a investigar ese fusible cuál es y ubicarlo a ver qué pasa bueno si es el fusible o si es la switchera o lo que sea pero ahí no está llegando buena corriente a la bobina por eso que no va a haber chispa nunca ok compañeros aquí ya estamos con el diagrama de esta terios este es el conector de la computadora pequeñito pero se ve bien como le estaba explicando aquí a Michael los inyectores el positivo de los inyectores que son estos viene del relé principal este positivo está perfecto aquí tenemos las cuatro bobinas transitorizadas donde tenemos una tierra común para las cuatro bobinas que está bien las cuatro pulsaciones para activar el transitor y este es el famoso positivo que se cae viene de pasar switches de un fusible de 10 amperios un más 15 este positivo está falso vamos a buscar este positivo donde dice engine de 10 amperios que debe ir la caja de fusibles que van en compartimento de motor no en el habitáculo vamos a buscar este fusible de engine de 10 amperios y vamos a hacer las pruebas este es bobinas estos son inyectores este si está bien está caído hay un falso contacto con este positivo vamos a buscar en el carro cuál es ese fusible de 10 amperios ok compañeros aquí ya dentro del carro este como les dije esto todavía no lo he terminado está haciendo el contacto aquí tengo los terminales pero me interesa es porque no llega corriente adelante entonces viendo aquí esta caja de fusibles y viendo aquí el fusible que nos interesa ahorita es este que está aquí engine 10 amperios este que es el que nos dice el manual si vemos aquí adentro ya vemos que le metieron uno de color verde ahí está este que está aquí como si lo podemos ver de aquí este verde que no es el que lleva verde es 30 amperios ya está manipulado esto vamos a ver por qué vamos a ver qué pasa vamos a colocar aquí la luz de prueba normal pasa switch o mickey ahí prendió quítalo pásalo quítalo ok vamos a ver si es este fusible pon esta luz de prueba allá adelante vamos a quitarla aquí en la bobina otra vez vamos a ponerlo aquí en la bobina el positivo el de esta esquina déjame pasar switch paso switch ve si enciende ok yo voy a quitar el fusible a ver si se cae esa luz a ver si estamos hablando del mismo fusible a veces los manuales se equivocan quiero estar seguro entonces voy a quitar el fusible este se apagó perfecto y miro lo que vemos aquí jajaja miro michael ingeniería agárralo tu mejor que tiene ahí un alambre mire señores de paso que llega a 10 amperios le metieron fue alambrito y falso contacto y fusibles de mala calidad voltealo señores esto no se hace esto no se hace voy a conseguir un fusible de los buenos original y hacemos las pruebas adelante otra vez que compañeros ya conseguí un fusible de buena calidad estos son los buenos estos son los GELA de buena calidad no se compara con estos que no dice nada son los el material es malísimo aquí y de paso mucho menos con eso que le hicieron entonces vamos a colocar este fusible que corresponde de 10 amperios como dice el manual y vamos a hacer las pruebas con alto consumo con todas las pruebas vamos a meterlo aquí en su sitio donde va en su sitio donde va ok paso el switch vamos a ver Michael ahí esta ahora ponen el de alto consumo aquí esta puesto también en el negativo ok voy ajá ahora si quítalo ponlo un simple fusible bueno no podemos cantar victoria vamos a esperar que prenda el carro ahora vamos a ver si hay chispa vamos a conectar la bobina Michael así que así por fuera porque la computadora si estaba bien alimentada esta dando sus pulsos pero si la bobina no tiene buen positivo o buena tierra no va a trabajar y en caso de los inyectores no haya problemas porque el positivo venía de otro lado y estaba bien entonces colocado tierra vamos a ver ya va ya te aviso vamos a acomodarme dale déjalo oye ahora si vamos a ver si se puede ver de aquí dale déjalo y se oye bueno vamos a armar aquí Michael voy a montar aquí voy a montar aquí a ver si logre prender ayúdame aquí Michael por favor voy a montar este enchufe que no está muy bueno falta los tornillos aquí pero después se los ponemos bueno el sensor de MOF le traigo la botella ah si vamos a armar eso hago con el inyector si para que no se ahogue ya que en la base de aquí va conectado el sensor MAP ponselo sobrepuesto nada más y temperatura de aire manguerita la manguerita del MAP conecta el sensor es negrito no? es uno o tres piles está por ahí lo viste? ok déjalo así nada más para ver ya con eso tiene que prender bueno debería si es que no sale algo nuevo más por ahí dale a ver y fíjese no hemos escaneado todavía y le aseguro que eso no da código de falla dale a ver ajá muy bien ajá claro y ahora queda detalles queda la luz de servicio prendida vamos a ver por qué todavía hay sensores que no están conectados falta terminar soldado estos cables pero por la cual vino que no encendía ya encendió de esta forma vamos a armar y vamos a escanear a ver que más vemos bueno compañera aquí ya estamos escaneando la Atherios está encendida diagnóstico motor la luz encendida bueno nosotros quitamos la batería ahorita la colocamos otra vez está un poquito acelerada está frío claro código de avería no hay código nos vamos para no aquí no vamos a flujo de datos flujo de datos flujo de datos ok pulso inyección todo en orden bueno señores ya esta Atherios queda listo lo que vamos a hacer es mantenimiento vamos a hablar con el cliente seguramente va a decir que sí porque se consiguió un inyector como estaba botando algo de gasolina la válvula de mínimo como tengo en otro video que explique hay que hacer el mantenimiento no responde y queda acelerado pero para lo que vino este vehículo que no encendía todo lo que pasó como me lo trajeron todo desarmado una obra fue que invertimos más o menos y siguiendo los pasos rápidamente aplicamos la ley de ohm lo que siempre explico la luz de prueba normal prendida pero eso nos engaña hay que aplicar siempre en todos los circuitos la ley de ohm y bueno logramos el objetivo ya encendió y bueno espero que te haya servido este video que te haya gustado suscríbete comparte también montamos pequeños tips en tiktok sigan nuestras redes sociales instagram facebook y bueno te esperamos para la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.